DIMELO MUNDO Quiero ver que te ponga, me aprendí a cuna bonga Dale movimiento a esas congas, los millones los saco Nos vamos de pena, moraco, les enseño que el party don't stop Soy el fuego que te da calor, cura un enfermo de amor Why not your body, go go my no party, pa' que pases el time of your life Soy el fuego que te da calor, cura un enfermo de amor Why not your body, go go my no party, pa' que pases el time of your life Baby, you're here tonight, on the spotlight You'll be alright, turn this world, take it way high And I promise that with me, girl, you'll have the time of your life Fuego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!